bueno y estamos de regreso en yo soy un papi el podcast con uno de los segmentos favoritos míos me encantan y hace tiempo que no tenía un invitado pero vamos a estar en el segmento de yo soy un súper papá yo soy una súper mamá y hoy tenemos un súper papá hoy tenemos un papá que de verdad que tiene que ser súper porque la realidad que tiene un trabajo que es bien complicado que le requiere mucho tiempo y sin embargo él siempre busca la manera de estar presente en la vida de su hijo una persona que conozco de hace ya tiempo y que les puedo decir que aparte de ser un arduo trabajador porque trabaja como loco es un gran ser humano una persona humilde una persona de buenos sentimientos comprometida bueno que les puedo decir tiene mil atributos mil atributos positivos y conmigo tenemos a elvin rodríguez elvin es el propietario de unique un placer gracias buen día por por invitarme sabe que hemos conversado seguro este tema hace tiempo y los felicito por lo que hace que bueno elvin yo te doy las gracias verdad porque dentro del tiempo tuyo que yo sé que es bien ocupado bien ocupado sacaste un tiempito para para venir a hablar de un tema verdad que es tan importante como la paternidad los hijos y precisamente para que muchas personas muchos que son padres puedan coger un poquito de orejitas porque tú sabes que los niños no vienen con un manual tenemos que ayudarnos verá y aprendemos de los demás de lo que podemos instruirnos de lo que podemos leer y de lo que podemos ver en otras personas y yo aprender también yo aprender como como papá como como persona estoy aprendiendo todavía no y vamos a seguir porque la vida se trata de eso verdad uno nunca deja aprender en la vida no sé si voy si voy si voy bien esa pregunta que quiero que sepas que que me la hago a veces si voy bien como 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 papá este y intento y hago todo lo posible para que bueno vamos a empezar hablando un poquito de quién es elvin rodríguez y a qué se dedica bueno pues elvin rodríguez este yo soy el presidente de unic services unic services empresa que nos dedicamos a hacer logísticas para eventos enfrentamos equipos tenemos nuestra propia línea de vino así que nos dedicamos a todo lo que son eventos llevamos ya 13 años con la empresa y estamos desde todas las casas hasta empresas y donde quiera que nos necesiten pues ahí estamos así que es un trabajo bien personalizado bien de servicio y tenemos que estar ahí siempre al pie del cañón y siempre totalmente activo todo momento y es lo que me gusta hacer y yo puedo dar fe verdad que que da un servicio extraordinario elvin yo he tenido oportunidad verdad de asistir a varios de los eventos que que tú has hecho y me consta tú sabes que es una labor bien admirable que yo sé que es bien estrés y que tiene que tener un compromiso brutal oye pero qué bueno que gente aquí en puerto rico están haciendo compañías de este tipo tan especializada y siendo tan exitoso yo creo pero yo creo que en gran medida tu éxito se debe a ti y a como tú eres como persona porque eso hace una gran diferencia así que verdad y no te quiero hacer el comercial yo no estoy aquí para hacer la promo pero te estoy haciendo la promo porque la realidad es que es extraordinario así que mira vamos a vamos a hablar un poco de verdad de de cómo te enteraste y está siempre esta pregunta siempre la hago porque a todo el mundo le gusta cómo te enteraste que ibas a ser papá por primera vez pues nos enteramos en el día menos pensado si vas a preguntar cinco minutos antes si quieres ser papá pues te voy a decir que no porque porque reconozco la vida la vida que llevo o sea es una vida de muchas horas muchos días en la cual es un placer y estoy sumamente agradecido y todo pero pero no no estaba listo cuando cindia morales nieve me informa forma eso realmente hasta le dije no te preocupes le dije eso es negativo en verdad todo está bien tú sabes ella no ya estaba en el baño ya empezó obviamente se emocionó se emocionó muchísimo empecé a llorar yo 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 realmente lo tomé un poco como que como que no 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 este me acosté a dormir la realidad fue que al otro día fue que reaccioné un poquito más y de verdad creo que estuve como un trance honestamente como estuviste haciendo reflexión yo creo que sí yo creo que un tiempo estuve haciendo como una reflexión y y después como que hay un tiempo y estuve en shock y puedo decir no sé verdad como de guau guau diciendo guau pero esto está pasando de verdad si está pasando de verdad y como le dije a este amigo de que lo quiero mucho y mi familia el doctor josé flores que yo digo a nuestros ginecólogos siempre digo el empresa centro ginecólogos que siempre dije josé ya que yo a todos nos sorprende verdad para mí fue un momento también bien emotivo este quizá yo no tuve que tener esa reflexión de dos días porque yo al contrario yo estaba loco verdad porque porque sucediera porque llevamos ya seis años tú sabes antes de tener a nuestro niño pensamos que ya era el momento y pues elvin te pregunto qué es lo más que te gusta bueno antes de eso cómo se llama tu niño y qué edad tiene el vin nicolás rodríguez morales tiene tres años nico como tú le dices decimos nico de cariño tiene tres años y seis meses bueno pues ahora es que empieza lo bueno déjame decirte así que pero disfruta cada momento porque igual pasa mano pasa tan rápido el tiempo que de verdad que cuando vienes a ver ya son pasa rápido si ya son teenagers y bueno yo creo que es importante aprovechar cada momento que tenemos cada espacio que tenemos porque eso es lo único que nosotros le vamos a dejar a este planeta un buen ser humano tú sabes y eso es lo que y eso es lo que nosotros pretendemos que es lo más que has disfrutado de ser papá de ser papá este quiero que quiero decir esto y quiero ser bastante honesto no si después evite esto pero tengo que ser honesto no aquí no editamos nada aquí aquí no vamos con que ser honesto cuando me quedé reaccionando y pensando un poco cuando me tenía que hacer papá realmente una figura paterna todo todo eso yo nunca la he tenido y tengo que decirlo y tengo que aceptarlo y estoy bregando emocionalmente conmigo con eso sabes quizás no quiere hacer papá porque es que no 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 tengo esos convicciones y no y no tengo ese ese modelo y como no lo tengo pues no lo extraño y si no lo extraño pues puede ser algo para mí que que no conozco este así que por eso tuve en esos días así pero la emoción estaba o sea la emoción siempre estuvo después en ese proceso pues me volví mucho con pues con cinta con todo el embarazo sabes fue algo maravilloso cuando nico llega cuando nico llega al mundo wow que me disfruto de nico que se parece a mí que 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 es ligerito ese es el mini elví si es bien es bien rápido es bien rápido y lo miro y y y y me y me reflejo mucho en él realmente realmente ver a nico crecer y y cuando me dice papá vamos a jugar sabes cada etapa me la estoy disfrutando pero al máximo sabes que bueno que bueno que me diga papá ven yo puedo yo poder este voy con él a comprarle cositas y verlo crecer y estar de verdad me llena te llena me super no no es algo increíble que bueno que bueno que bueno mira elvin ya te pregunté lo más que te gusta verdad que es esa 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 forma de presencia esa forma de reflejarte en tu hijo de identificarte con tu hijo verdad tantas cosas que que quizás en primera instancia tú no pensabas que ibas a sentir y de repente te enfrentas a la llegada de ese niño y como ese niño ahora yo digo que cuando cuando en el momento en que nosotros cogemos un ser humano ese ser humano en nuestros brazos es literalmente como un switch ayer estaba así y hoy soy otra persona total mil por ciento sabes yo sé que cada niño cada papá cada familia estoy seguro que es bien diferente pero algunas cosas coinciden verdad y realmente si cuando nico llegó a lloviendo desde que nació eso fue un switch y nada sabes a veces el punto de dios mío estoy haciendo bien estoy haciendo bien pues nada por ahí vamos pero aunque tengo muchas dudas y digo dudas por 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 si lo estoy haciendo bien o no por estar bien pendiente a él bien pendiente a él paso a paso totalmente mira la yo digo que la mejor manera de uno evidenciar si uno lo está haciendo bien es la manera en que tu hijo te corresponde si tú ves que te invita a jugar si tú ves que viene y te abraza si tú vienes que ve y te dice papá te amo viene y te da un beso tú lo estás haciendo bien él está simplemente respondiendo a todo lo que tú le estás brindando así que esa es la mejor señal la mejor señal que uno puede saber que lo estás haciendo bien así que yo digo nunca le tengas miedo a eso mientras eso esté así porque eso es la forma de un niño tan pequeño decirte lo estás haciendo bien amor muy puro es el amor más puro que uno puede un amor puro desinteresado incondicional infinito ponle todos los índices tú sabes que tú quieras así que eso es un amor un amor único ¿verdad? este mira y vamos a ver ya hablamos de lo más que te gusta ahora te pregunto que es lo más difícil que se te ha hecho lo más difícil que se me ha hecho ser papá porque voy a ser bien honesto como no tengo ese ejemplo tener ese cariño con Nico una vez se estaba bañando y me dijo papá te amo de la nada y como que hice un como un detenido como hubo un dos motion en mi vida con él no no él y yo solo y y yo me pude yo me imaginé que mi hijo era yo y que yo era mi papá o sea me imaginé fue fuerte para mí pero bonito tú sabes y y y nadie lo abracé tú sabes y así que si me preguntas que ha sido difícil un poco para mí pues tal vez el 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 poder ser ese ejemplo sin necesariamente haberlo tenido exacto además que tú tienes un tiempo también de tanto trabajo pero como tú me dices Jorge yo siempre busco el tiempo para estar si 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 no siempre lo busco Nico es mi Nico cambió mi vida y la de su mamá obviamente seguro que sí este pero Nico ha cambiado mi vida de una forma increíble 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 así que todo lo demás bueno que tal vez es difícil pues a ver si si voy bien como realmente repito si voy bien como 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 papá este estar ahí Nico te lo está diciendo te está diciendo te amo vas bien pues seguro que sí Nico te lo está dejando saber ¿verdad? yo digo que esa es el mejor la mejor manera de nosotros saber si estamos haciendo las cosas bien y somos seres humanos a ver si vamos a fallar no somos perfectos esto no viene con un manual vamos a meter las patas pero está también nosotros tú sabes decir sabes que lo hice mal en un momento en que por ejemplo que a lo mejor le alcemos la voz podamos tener una ¿sabes qué? uno pide perdón ya ustedes van a entender lo importante es pedir ese perdón y hacerlo ver que mira no lo hice bien sí sé que es difícil el tiempo obviamente tenemos una nana yo cada vez que a veces uno lleva hasta el evento obviamente hay eventos que yo sé que Nico puede ir para que me vea a montar a veces va al almacén lo llevo al almacén a veces tiene una foto yo le dije Nico vete a irle a Juni que monte y fui para allá Juni monta monta el tron y sea gracioso para eso hay que montar el tron y eso pues no quiero perderlo que el cómodo de ese balance para poder estar con Nico siempre o el grana ven conmigo vamos al evento para que me vaya montando un ratito llegar por una noche cansado jugar con él un rato me dice ven papá cuando me ve me dice ven pa acá vamos a jugar sabe aunque esté muerto en vida ese gatito tenerlo ahí con él oye yo te diría no va a haber un niño que te monte mejor un party que Nico cuando le toque hacer los parties de él cuando le toque hacer los cumpleaños ese Nico va a ser tremendo un partyzón de verdad así que mira Elvin si tú le fueras a dar un pa nos escuchan muchos padres ¿verdad? madres que van a ser padres y madres por primera vez así como hemos tenido todas las experiencias si tú le fueras a dar un consejo a un papá o una mamá primeriza ¿qué consejo le darías? bueno el que es primerizo que todo se puede yo tengo todo se puede yo tengo el tiempo literalmente ¿sabes? si hubiesen 28 horas 30 horas al día yo trabajaría 28 horas 30 horas a semana y digo al día y te puedo decir que me siento que he compartido con mi hijo en un momento dado como todo tan ocupado pensé que que iba a ser irresponsable como papá o que Nico me iba a quitar tiempo y al contrario mi hijo es lo más grande y lo más maravilloso y lo más engrandecedor que como ser humano y como papá yo he tenido y he sacado el tiempo es cuando bueno Nico me ha cambiado mucho hace 3 años 3 años y 6 meses es cuando más viajo es cuando más comparto en familia que bueno es cuando más que bueno es cuando más pongo tiempo eh sigo con mi intensidad de vida porque sigo con ella creo que no ha bajado creo que ha subido no me preguntes cómo pero Nico ha engrandecido y hay tiempo para todo y se puede sacar el tiempo así que el mejor consejo que eso es una bendición que le echen gana a todo que y que todo se puede todo sí no es fácil todo se puede que bueno todo es posible mira siguiendo esa línea verdad eh cuál es la manera que tú utilizas para conectar mejor con Nico cómo tú conectas cuál es la forma especial que tú tienes para conectar con tu hijo para ese momento de conexión entre ustedes este le hablo mucho Nico ¿cómo estás? ya él me habla esta gente para que ya él me no 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 fluidamente pero él conversa ya todavía es pequeño este claro es un bebé tú sabes le pregunto cómo está qué ha pasado jugamos lucha libre ahora mismo busco busco qué le gusta a él qué es lo más que le gusta ya sé lo que le gusta postre le doy su comida digo ¿quieres un postre? sí papá digo pues ven te vamos a hablar y te doy el postre pues dale papá sabes intentamos un poco soborno entramos un poquito soborno ahí soborno bueno este ya sé lo que le gusta juego con él mucho lo baño intento involucrarme antes le dije a Cintia que quiero ayudarte pero reflexioné dije no no es ayudarte este es mi deber mi deber con mi paternidad qué bien esta es mi paternidad a veces que inconscientemente digo como quiera ayudamos porque por ejemplo igual nuestra compañera o nuestra pareja trabaja y de alguna manera tú le estás echando una mano porque mientras mientras tú haces esto yo hago esto otro ¿verdad? que no deja de ser una ayuda pero como bien tú señalas es nuestra es nuestro deber claro claro pero a veces yo creo que es inconsciente creo que es inconsciente que entramos a veces como que la mamá como que por default que tiene que estar con él y lo dije antes y lo corregí al instante como que dije no, no te estoy ayudando ese es mi deber tengo que buscarle escuadro tengo que bañarlo tengo que darle de comer tengo que vestir hacer todo lo posible que esté en mis manos porque yo soy su papá tú sabes y esa es mi responsabilidad tú sabes pero qué bueno Elvin que tú sabes que tienes esa disposición que estás involucrado tú sabes totalmente a pesar de que nosotros aquí en esta plataforma y tenemos como objetivo el seguir llevando el mensaje de estar presentes de involucrarse ¿verdad? mira la realidad es que eso no siempre ocurre hay muchos padres y madres ¿verdad? cuando digo padres en general que están desconectados que simplemente no están presentes que se olvidan de las cosas importantes y esto ocurre en todas las estratas sociales en todas las esferas en todas las profesiones porque hay gente con mucho dinero que están totalmente desconectados de sus hijos tú sabes y sin embargo la presencia en la vida de nuestros hijos es lo que hace la diferencia y qué bueno que ahorita mencionaste que una de las cosas que más tú haces con Nico es jugar a largo plazo tú vas a ver que Nico se va a acordar siempre de cuando tú jugabas con él no tengo duda por la mañana o lo llevo a la escuela Cintia lo llevo yo o sea el plan nos dividimos y jugué con él y cuando llego por la noche Nico también y siempre intento jugar con él o jugamos lucha libre estamos jugando toda la etapa ahora mismo yo ahora mismo que ya mis niños son más grandes anoche mismo y lo hago ellos les encanta jugar conmigo ellos le dicen Tickle War guerra de cosquillas y eso es tú sabes eso es una lucha libre con cosquillas y yo sé que en un futuro ¿verdad? cuando crezcamos cuando yo sea ya una persona mayor ellos nunca se van a olvidar que papá jugaba ese jueguito antes de acostarse tú sabes que hacíamos eso yo creo que es importante que tengamos espacio ¿verdad? y esto lo digo para otros padres y madres en la manera en que cada uno quiera hay gente que le gusta pues sentándose a hablar hay otra gente que le gusta pues leyendo cuentos ¿verdad? pero que usted separe un espacio en el día para tener esa conexión porque no solamente se trata de estar presente físicamente sino tenemos que estar presente emocional y espiritualmente con nuestros hijos hablé con Cintia y hablando de muchas cosas como que Nico como que Nico es nuestro hijo porque sea nuestro hijo va a correr con nuestra no con nuestra suerte sino con lo que nosotros hemos cosechado y le dije Cintia no Nico no soy yo Nico elvin Nicolás es elvin Nicolás yo soy elvin tú eres Cintia lo que nos pasamos nosotros Nico es un mundo y una vida aparte así que nosotros yo me siento la responsabilidad de ayudarlo de enseñarle y darle las herramientas todas posibles valores señale valores y Nico en un momento de su vida él va va a crecer ¿verdad? y va a crecer y va a tomar sus decisiones que yo estoy listo ya para eso Cintia no pero yo sí yo sé que es un ser humano que va a crecer le va a tomar decisiones propias hasta que se va a ir de la casa y yo como papá mi commitment es enseñarle valores darle de lo que tengo y ayudarlo en su vida esa es mi responsabilidad como papá como yo me siento así ¿sabes? muy bien y esa es la responsabilidad como decimos no estamos criando niños estamos criando un futuro adulto ¿verdad? y tenemos que darle las herramientas y no es hacer el camino por ellos sino es darle la herramienta para que él haga su propio camino y decirle también lo que no es tan bueno obviamente Nico ¿verdad? como acabas de decir todas las redes sociales Nico tiene lo que yo nunca tuve yo lo aseguro y yo que ¿sabes? yo dije Dios mío hasta veces digo Dios mío como yo llegué ¿sabes? porque fue tiene que haber estado Dios envuelto en todo esto acompañado con suerte acompañado con mucha gente que me ayudó y con mucho trabajo que tú haces y con mucho trabajo porque digo Dios mío ¿sabes? y veo los niños por eso me preocupo por eso te comenté te felicito por lo que estás haciendo un niño es un niño o sea un niño es un niño o sea un adolescente es un adolescente ¿sabes? hasta para mí yo creo que un niño hasta los 15 años tú tienes y más pero 15 años para mí todavía es un niño o sea tú tienes que ser tú tienes no tienes la madurez todavía no yo creo que no o sea y tenemos que guiarlo guiarlo y ayudarlo y dejar de saber las cosas como son a veces y darle las herramientas para mí eso es tan importante tú sabes mira pero qué bueno bueno qué bueno que que tú tienes ese pensamiento y esa voluntad y ese compromiso te voy a preguntar yo sé verdad que no tuviste ya lo has hecho ya lo has mencionado un ejemplo en tu vida así como como tú le estás verdad dando ese ejemplo a tu hijo y dándole todo ese amor y toda esa presencia pero ¿qué pudiste aprender de tus padres que quisieras cultivarle a Nico? mira mi mamá yo tengo ocho hermanos poca gente lo sabe creo que tampoco lo sabe no yo tampoco lo sabía es un familión hermano tengo ocho hermanos vivimos juntos todos este mi mamá este ¿qué te puedo decir de mi mamá? mi mamá eh somos papá somos entre cuatro papás mi papá no está murió mi otro hermano con hermana también murió su papá y quedan dos mi mamá siempre fue como una vez más yo jamás me sentiría jamás le reprochaban a mi mamá y nunca lo voy a hacer ocho hijos mi abuela bajando con un caldero de arroz ahí para alimentarnos ahí como podían en San Francisco en el hoyo ahí en Dorado este y mi mamá siempre luchando saliendo adelante con ocho muchachos tú sabes en mi ignorancia ya cuando fui creciendo y te digo algo que acabas de decir algo importante si uno se acuerda cuando niño porque tú eres aquí yo me acuerdo cuando niño yo me acuerdo me acuerdo me acuerdo o sea de niño yo me acuerdo de muchas cosas claro este y una me trae tristeza otra me trae alegría otra me trae Dios mío o sea tengo tantos recuerdos y por eso digo si vamos a llevar un mensaje con este programa a los papás mira yo no tuve ningún tipo de ejemplo de nada hubo maltrato inclusive en muchas etapas con mis hermanos también hubo maltrato hubo maltrato no tuve la parte paterna pero tenía otro papá que no era de nosotros y fue difícil fue difícil y con todo y eso ser papá es una gran responsabilidad no sé dónde la aprendiste soy honesto creo que simplemente lo siento como persona que ser papá no es cualquier cosa un hijo es un hijo es un ser humano es sagrado hay que tener convicciones hay que tener respeto por la vida yo respeto a Nico como un ser humano ya que es Nico tiene 3 años y medio cuando vamos al restaurante cuando vamos a volar cuando vamos de viaje a veces dicen 2 digo no, no somos 2 somos 3 él y yo y Nicolás el bin Nicolás y lo trato así de chiquito porque eso es lo que es vamos al restaurante 2 y no, no somos 3 personas porque él es una persona y esas convicciones pues nada no sé no te las tengo de verdad no sé dónde las saqué no te puedo decir otra cosa por decir la verdad no tengo ningún ejemplo paternal ni de mamá ni de papá no lo tengo pero qué bueno qué bueno que motu propio el bin te propusiste lo sentiste y yo creo que hay una cosa que que venimos con ella el bin y eso o lo tenemos o no lo tenemos y se llama sensibilidad y humanidad y yo si he podido ver algo en ti verdad en las veces que hemos compartido en los momentos que hemos podido hablar es que y yo creo y te lo dije ahorita tú eres una persona exitosa porque eres un gran porque eres un gran ser humano lo primero que un líder tiene que hacer en su vida no hay líder que sea un buen líder sino una buena persona amén no hay forma no hay forma porque tú tienes que pensar en los demás porque tú tienes y tú transmites eso en todo el tiempo y lo estás haciendo con tu hijo y aunque no tuviste un ejemplo te lo estás proponiendo lo estás haciendo lo estás logrando y créeme lo mejor que Nico si lo tuvo y Nico lo va a tener en sus hijos y en los hijos de sus hijos amén claro para cortar la cadena y cuando me preguntaba eso me pregunto eso si voy bien y también me hablo yo mismo y digo Elvin claro que va bien y vamos bien y Nico está feliz y no somos perfectos en esos momentos por supuesto donde pues habrá esos detalles que me imagino es un proceso a la vida y yo estoy seguro de ese proceso y estoy dispuesto a seguirlo y los que van a ser papás nuevos y los que son papás yo sé yo sé la vida es dura si hablamos de mi vida dura chacho yo sé que es dura yo sí te digo yo sé cómo es la vida pero también sé que depende de uno y que Nico me ha engrandecido o sea no tengo más palabras que decir el engrandecimiento tan grande que ese ser humano que se llama Elvin Nicolás mi hijo y de Cinthia ha logrado en mi vida que bueno y siempre hago esta pregunta ya para cerrar pero yo creo que es una pregunta que deja en tu mente y ahora en las personas que te están escuchando como tú quieres verdad que al final del camino cuando ya no nos quede mucho en este planeta como tú quieres que Nico te recuerde pues con un papá trabajador un papá que estuvo ahí por él siempre que que seamos amigos que esté orgulloso de papá y que él sepa desarrollar como persona sea lo que haga yo soy moza la gente y si nosotros tenemos otros empresarios pues sí tal vez soy empresario pero cuando yo voy a un evento trabajar yo voy a servir pues yo soy hermoso tú te enrollas las mangas con tu equipo yo lo he visto y y realmente no importa lo que Nico vaya a hacer en su vida pues quiero que sea un buen ser humano este mundo hay que dejar para los seres humanos que sea un buen ser humano y que y que esté orgulloso que sea feliz y cuando tenga su familia pues que haga lo mismo eso es lo que que ese que él sí tuvo un gran ejemplo tú sabes este yo sé verdad Elvin que esto te emociona porque yo sé cuánto cuán profundo pues es el amor que tú puedes sentir por Nico porque igual lo siento yo por mis hijos verdad que hacen y que marcan una diferencia en nuestras vidas te voy a decir esto cuando tú seas ya un viejito y Nico quiera estar contigo y quiera venir a verte y te doy un abrazo y te diga te quiero papá vas a saber que lo hiciste bien amén 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 bueno pues te agradezco verdad Elvin que nuevamente que dentro de tu agenda que yo sé que de aquí tienes que salir corriendo para seguir haciendo cosas hayas sacado este espacio para compartir tu historia para compartir verdad y hacerle a otros padres y otras madres saber verdad que la presencia que el amor que el poder ser sensibles que el poder entender que el poder educar con amor hace una diferencia en nuestras vidas y te felicito no solamente por ser un empresario exitoso como eres que yo verdad soy testigo de todo lo que tú has alcanzado en estos 13 años sino por ser un gran papá y por ser un gran ser humano que eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas y en nuestro país que lo necesita y cada ser humano puede cambiar muchas vidas más o sea Nico no solamente la gente es algo muy grande o sea yo creo que cada Puerto Rico la ciudad el pueblo el mundo lo hacemos los seres humanos los mejores seres humanos tenemos un mejor lugar un mejor mundo y que mejor que cultivarlo es los niños creo que los niños es el futuro cuando nosotros fuimos una vez más con los niños y hoy somos el futuro pero los niños igual así que es lo que queremos hacer y te felicito también y éxito en todo en lo que te pueda ayudar para poder decir este mensaje no sé en qué forma solamente déjame saber porque esto es muy 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 importante y te lo agradezco mucho y definitivamente esa es nuestra misión ese es nuestro objetivo por eso estamos aquí no sé si no sé si no sé si Gracias.